Llegó la hora El menú del guerrero Muy buenas guerreros, muy buenas princesas Hoy os traigo una ensalada, pero no una ensalada cualquiera Una ensalada que tiene un colorido Brutal, así que venga vamos Me ha sorprendido, muy equilibrada La verdad es que aunque el ingrediente principal es el pimiento del piquillo El huevo, el atún, incluso el poquito de cebolla fresca Hace que encajen bien y no quede solo pimiento La ensalada es muy llamativa por su colorido Pero está equilibrada, el sabor es muy rico Y además es muy fácil de hacer ¿Queréis ver cómo? Vamos a la cocina Los ingredientes y sus cantidades los encontraréis en la cajita de información del vídeo Empezamos cociendo dos huevos, 10 minutos Y después los sacamos y los reservamos Dejamos que se enfríen para que cuando los tengamos que pelar No nos quememos los dedos Ahora cortaremos un trozo de cebolla fresca Como veis, ya tengo el atún y los pimientos del piquillo reservados Como viene uno en lata y el otro viene en bote Tampoco no tiene mucha historia Con la cebolla, al cortarla finita La cogemos y la reservamos también Ahora los huevos, una vez cocidos los pelamos y los troceamos Y los reservamos también Y ya podemos empezar nuestra ensalada Veréis que fácil Cogemos un molde de estos, de redondo Para que tenga la forma Y nos ayudaremos con un tenedor Primero una capa de pimiento del piquillo Nos ayudamos con el tenedor para aplastarlo Y hacer una primera capa Finita, no muy alta A continuación, otra capa con el huevo cocido Esta un poquito más gruesa que la anterior También nos ayudamos con una cuchara Para que quede un poco aplastado Y a continuación, otra de pimientos Igual que la primera Como de pimiento van a ir varias capas Las haremos finas Tenemos que ir aplastando cada capa Para que después, al desmoldar Nos aguante la forma Ahora, una de atún Esta generosa Como la del huevo Aplastamos bien Y le echamos un poquito de cebolla fresca Muy poca Una capa finita Y por último Una última capa De pimiento del piquillo Y para terminar Sal Y pimienta Quitamos el molde con cuidado Y... ¡Walap! Ensalada de pimiento de piquillo ¿Qué os ha parecido? Impresionante, ¿verdad? Bueno, más bien Brutal Ya sabéis Si os ha gustado Dedito para arriba El que no se ha suscrito Venga Suscribirse Abrazos, guerreros Besos, princesas ¡Gracias!